¿Qué te imaginas trabajando? No, por eso no me lo imagino. De triplo. No sé, chévere. No, yo me aburré yo de chiquito. Yo, si bien canto desde los cuatro años, yo a los once años trabajo en el banco, préstamo en el cantor. ¿Te acordás alguna? A ver, a ver. 748, con el segundo premio. Trabajé en el banco y bueno, para mí siempre fue una materia pendiente seguir estudiando. Yo de chico siempre canté, pero siempre tuve la ilusión de poder ser algún día abogado. Y todavía lo tengo. ¿Vos sabés que yo tengo lo mismo que vos? Siempre digo, no, miro. Tienes la ilusión para tener que tener. De ser abogado, no sé cuál es la... Yo voy a terminar la secundaria hace 7 años. Ya me averiguó todo para... No, mi dos somos todos. Se está aguantando, mirá. ¿Vos sabés que no era? 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 Siempre los chicos que nos preguntan... ¿Para qué vamos a mentir? Los chicos nos preguntan en serio y vienen a veces... Dicen... Che, ¿cómo han hecho ustedes que son famosos? ¿Pueden creer que son famosos, viste? Y... Se ilusionan. Se ilusionan, ¿me entendés? Dicen... Nosotros queremos ser como ustedes. Y bueno, uno le explica la realidad, ¿me entendés? Que primero que no somos famosos, y segundo que hay que trabajar mucho para... Bueno, el Chaguito es que vengan y te han hecho... Ah, el Chaguito me dice... ¿Cómo es que vengan? Dicen... ¿Cómo es que ha sido para tener... No, dice... Quiero que me digan... ¿Cuál es la clave del éxito, mis? Estudiar, le digo. Y luego pensan... No, la viola... Claro, le digo... Y siempre nosotros decimos... Yo le digo a los padres, a los chicos... Que se puede vivir... Creo que vos sabés... Nosotros tenemos familia, todos... Y gracias a Dios podemos vivir esta bendición... Que viví de cantar... Pero siempre aconsejamos que hay que estudiar. Sí... Aparte hay varios músicos que tienen... Y más... El Chaguito es común... El Chaguito es un músico... Que tiene su trabajo... No, no... No, no, no... Profesión... Los más son los que por ahí no pueden vivir de esto, ¿no? Y lo hacen como joven... Yo tengo un gran ejemplo... Hay un... Hay un loco que toca el teclado... Un loco que se llama Los Quibus... Que es un grupo de cumbia... El teclado es doctor... Es una de las eminencias que hay en el hospital de niños... ¿Se vive de la música? No, él es doctor... Lo hace como joven... Y siempre lo hizo como joven... Y... Es un gran ejemplo, ¿no? Es decir... Que el tipo... Bueno... Después de haber... Haberte recibido... Se puso la... La camiseta del músico... Porque... Lo ama... Lo ama... Mirá... Yo creo que... Hay mucha gente que yo conozco... Que ama de tal punto la música y el arte... Y son recibidos de... Pero ese es el espíritu que lo tiene vivo... No su trabajo... Obvio que le gusta también... Pero... Pero... Creo que... O hace música... O lo va para otra cosa... Para... De forma B... ¿No? O sea... Puede... También puede ser las dos cosas... ¿No? Si vos... Quiere... Si vos querés vivir la música... Si... No... Pero vos sabés que... Si vos... Si vos te dejás lleno... No tenés tiempo para las dos cosas... No tenés tiempo para las dos cosas... No tenés tiempo... Vos lo podés saber... No... Obviamente... El que... Quiere ver la música... Tiene que dedicar la música... Sí... Mayor... O sea... Dejar el paso... y de a poquito va, y así, como usted, que ha tenido otro trabajo, otra proyección y ha decidido, diga, de acá todo el saco, y es un fruto. Sí, pero vos sabés que cuando vos dejás de trabajar, es el doble trabajo, porque si vos querés tener un buen proyecto, en los mensajes, 16, 17 horas por día, ya que necesita eso, y tenés que hacerlo, y más todavía, porque en el último, bueno, juntamos un doble, porque no estoy trabajando, al dejar de trabajar todo lo que estás haciendo, es que tiene, y tenés que perfeccionar mucho lo que estás haciendo, en esto, en lo otro, para que salga bien, porque si no es malo, digamos, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. No vamos, mira que, quedábamos del ir, no vamos del 6, y volvemos al primer febrero, porque, si eso está produciendo, no es malo. No, nada, nada. Lo que yo siempre, como ejemplo, cuando vos decidís vivir de cantar, es como que no podés estudiar medicina y abogacía, no podés estudiar uno o el otro, no podés jugar River y Boca. River o Boca. ¿Sabes que teníamos un reclame que se llamaba Bill Carrizo, y él aguantó, trabaja en una empresa, aguantó, pudo, digamos. O sea, trabaja en la empresa de police al viernes y un día de semana iba a tocar con nosotros y a veces, y ya no hubo opción de que pueda salir. Los viajes, o toda Buenos Aires, no sabés que... Martín, por qué viajes. Por ahí van por un día y son cinco días para volver. Y tenés que volver después horas. No, no, no. Perdí todo lo que ven, no, no. Yo siempre, siempre, siempre. Yo siempre digo que el mejor trabajo del mundo, ¿no? También, o sea, el mejor trabajo como de uno. Yo creo que el que juega al fútbol, el que vive al fútbol, también hay que tirar. No, todo el mundo, todo el mundo vive lo que hace. Pero a uno le gusta. Eso es la bendición. El mejor trabajo siempre cuando te dediqué, y el tanto tiempo en algo que te haga pena por ahí, si no te va bien. No, no, no. Si es como que te... Falta, por favor falta, hay que hacer otras cosas, ¿no? Porque hay gente que... Que voy a todos los días. Pero creo que nosotros no sabíamos lo que es, eso de que no tengamos teniendo familia, es decir, juegan los pueblos que hemos elegido, y a bancantelar, vamos a bancantelar, y vamos... A cara de perro, che. Aguantame, hagamos, y es una cuestión de... Es, no, no. La generación de la música, o sea, no sé si hay que hoy, la hora que se cuesta, no sé. No, pero creo que para todo esto es fundamental la prima. Siempre. Decía Martín Acero, que los bancos, los bancados, que la familia esté atrás tuyo y sea sostén, o cuando vos venís en la noche mal, o que no te han pagado, o que no se dio, o que no se dieron las cosas, creo que... Cuando tenés alguien en casa, que siempre te está valentando, y cuando te toca alguna mala, te decís, bueno, te vas a pasar, no te vas a ir para adelante, eso es fundamental. Hay un factor decisivo, porque vos, cuando estabas, y toda la noche te dices, mirá, se me hace que busquemos, fijate, o andar, o andar, o andar, o andar, no sé, ya en clase, quizás eso te moviliza más que... que no tenía dentro, como un compromiso, pero eso aparte de apuntar, ya te ha terminado. Hubo una noche, una noche, comienzo de guitarra, fue muy duro para nosotros, en otro comienzo, porque en el mes, nos daban 25 minutos sentados para el colectivo, y estábamos tocando en Valderrama, y esa noche, en la noche, no te lo hicieron nada, digamos, y nos subimos, a andar, porque tenemos un camarín, y estábamos con Martín, y yo le digo, a Martín de Saociado, me dice, y como habla Mauricio, yo le dice, yo le digo, creo que tengo que preguntar, quiero vivir, ¿por qué gente me ha hecho pensar, que quizás no tiene la carrera correcta? ¿cuándo hacían eso? Yo quería cantar, porque yo le digo, no, y yo le digo, no, no es eso, es un crítico, es diferente, no todos los grupos son iguales, no todos los grupos son iguales, no todos los grupos son iguales, no, 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 perdón, me ha pasado a todos los artistas que hemos invitado acá, es que hay un punto, es que hay un público, que hay un público, que por ahí, vos haces, qué sé yo, una escena, una reunión de escena, o un espectáculo, digamos, mucha gente, y le ha pasado a varios, que por ahí, cantan, y el silencio es total, y vos tenés que seguir, le mando gracias. Aparte de eso, te puede tocar a mayor el público, claro, pero yo voy al que, como decía él, como dijo el replanteaz, hay un punto, en que vos ya tenés que saltar a la niña, o quedarte atrás, ¿entendés? La parte humana, la parte humana. Porque lamentablemente es así, es como el fútbol, tenés cierta edad para triunfar. Vos decís que hago, voy o no voy, entonces, ahí es donde la familia corre, no sé, el 100% de todo, lo amigo de la familia. Porque yo no me voy a olvidar, que mi señora, ella me dijo, ese tiempo que contaba, yo decía ella, me deja cantar, y vi a un laburo, de hecho, mis amigos, de gerente, una empresa muy famosa, me dice, vení traer el currículum, yo te hago labura, va, gana dos lucas por mega, yo ganaba trescientos más, me imagina dos lucas, saltaba, pasaba frente, tenía dos lucas, entonces, mi señora me dice, lo que vos decidas, cabarros, querés seguir cantando, yo te apoyé, si no querés seguir cantando, querés buscar tu trabajo, ¿cuánto vale eso? Qué importante, pero no sé, la fuerza de la familia. Entonces, que no sea, no sea Gil, digamos así, que hacía de amparado, tal cual, no dejes, porque tu voz es buenísima, o no bailes, digamos, la una con esto, la perseverancia, la, la, bueno, después, fue un, sí, bueno, hay un momento, yo, la pasé, antes de que nada, antes de que nada, si era Cairo, eh, mudarla, es decir, de poco ficha, no me había separado, todavía Pande, con Panda, era Pande, digamos, y, la charla esa, de qué hago, qué hacemos, cómo la planteamos, qué sé yo, mi señora me dice, pero si, hay que meterle para adelante, está jugado, no te va a ir mejor, en ninguna otra cosa que hagas, que lo que te van a mostrar, y, ahí, decidí, separarme de Panda, producir mi disco, y de hecho, me fue muy bien, o sea, creo que, ese, aventón, que me dio mi señora, me, como que, el, el toquecito que necesitaba, como para decir, no hay que ponerse las pilas, o sea, rever lo que está mal dentro, lo que venís haciendo, tratar de mejorar, y darle para adelante, no hay otra cosa. Pero, ¿cómo hacemos por vivir con, con el alma así, apagada, del espíritu? Porque, vos podés conseguir un laburo ahora, nosotros, lo podés tener en la vida, y tenés tus hijos, que son la luz de tus ojos, que uno ama, y es feliz, pero, ese rincón, no es lo mismo, no es completa la felicidad, para los que ya hacen, los que son artistos, los que cantan, lo que hacen, es, es durísimo, en realidad, como vení, y dejar eso, como lo manejas, de ese día, hasta que vos decís, bueno, yo no creo, que no hay forma, de explicarlo, que están en esta situación, ¿no? Yo te imagino, vos ponerle, como decías, no dejo laburar, y estabas en tu casa, al fin de semana también, con tu familia, tu hijo contenido, todo lo que vos querás, económicamente bien, y vos, como, se me llamaba vos, tu sentimiento. A parte a mí, me preocupaba, porque yo no decía, nadie entraba, amanecer, de abogar, yo decía, si él se va, ¿qué hago yo? Y yo, y bueno, cuando decidimos, haciendo, nuestra propia empresa, mi guitarrero, cuando, cuando dejamos, todo amanecer, yo, siento positivo, con los chicos, con Martín, y con Ramiro, que vivo ahí bien, porque creo que somos, buenas personas, no hacemos daño a nadie, no, somos buena gente, verdad, creo que mis compañeros son ejemplos, yo siempre lo tomo como ejemplo de ellos, cada uno, en su, en su cosa, Martín, en su forma madura, de ver, de conducir, y de que, tiene una familia bien constituida, que está casado, entonces creo que es un ejemplo a seguir, Ramiro, su, siempre, que está aprendiendo, que siempre está enseñando, siempre mejorando, creo que, también, siempre lo tomo como ejemplo, para yo, que es también como, como artista, y bueno, el Rodrigo, ese don natural, que tiene de, de poder hacer fácil, lo que es difícil, como siempre digo, él, canta del 50%, y yo, para cantar con él, tengo que ir al, al 200%, al máximo, ¿entendés?, entonces, eso, admiro de él, que lo difícil, yo lo voy a tratar de decir, como hace que sea presente, siempre lo tomo como ejemplo, y creo que eso, se ha ayudado muchísimo, para, para tener confianza, en estos proyectos, más que nada, cuando concluido el Rodri, y decir, si, no, ahí, bien, hermano, no, 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 siempre los cambios, son para bien, hay decisiones en la vida, hay decisiones, cuando son grandes, cuando son chicos, te la toman por culpa, la toman tus viejos, la toman la gente, pero cuando son grandes, las decisiones de vida, que toma uno, son decisivas, pero mal, así que vos te das cuenta, recién cuando emprendiste, el camino, si estuvo bien o mal, no, ya, tomate la decisión, ya, 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 y también a través de nuestras páginas, www.juntalfocon.com.ar, en facebook, junto al fogón, y con la cortina de los guitarreros, Daniel, por favor, vamos a estar saludando también a todos los amigos que están en internet, están a través de nuestra web, combatiendo junto al fogón, en esta noche, y ya estamos saludando a nuestros amigos, los señores, cuéntrales,